Me mandaron una carta Por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Y sin lástima con brillos por la calle lo arrastraron La carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Si acaso eso es un motivo preso también voy a dar muerto Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia Los hambrientos piden pan, plomones a la milicia De esta manera pomposa Quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac sin tener merecimiento Pan y vienen de la iglesia sin olvidar los mandamientos Habrá se visto insolencia Barbaria y anegocía De presentar al trabuco y matar a sangre fría A quien la defensa no tiene con las dos manos vacías Si La carta que he recibido Me pide contestación Yo pido que se propague por toda la población Que el león es un sanguinario en toda generación Por suerte tengo guitarra Para llorar mi dolor También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios Si 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 Si